¿Qué rollo mi gente? Nosotros somos sus amigos de Grupo Alto Control Compleciendo con una cancecita que nos están pidiendo Zona dice poquito a poco A tu lado el bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dijo nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando Hizo que ahora no me separe de ti A tu lado el bailar contemplaba tu cara Era linda en verdad pero no dijo nada No sabía que decir y seguimos bailando Solo supe que ahí ya me estabas gustando Y poquito a poco al ir bailando te fui diciendo cerca al oído Que mi cariño que mi cariño era para ti ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando No me separe de ti ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando ¿Quién iba a pensarlo que aquella noche en que estuvimos solos bailando